Hola a todos, soy Ro y hoy les traigo el video de frame data, castigo y countergits. Tal vez algunos de ustedes hayan escuchado esta terminología antes y los que sepan al menos un poquito les van a venir imágenes de tablas de Excel y números complicadísimos, pero no se preocupen, aquí estoy para explicarles esto y demostrarles que no es tan complicado como parece. Antes de empezar el video les voy a decir que va a ser mucho platicar y voy a tener pocos casos prácticos para ustedes y voy a suponer que conocen la notación de Tekken, o sea que pueden leer estos dos diagramas sin problema. Si saben que es 1, 2, 3 y 4, B, F, D, I, U, están en buena posición para entender lo que voy a decir en este video. Bueno, adicionalmente les puse un stick aquí al fondo de la imagen para que puedan ver lo que estoy haciendo, o sea si aprieto 1, 2, 3 o 4 lo puedan ver en la pantalla y que sea fácil de seguir. Y vamos a empezar, sin más cosas. Frame data se refiere a ponerle números y ser precisos a la velocidad y el tiempo que está ocurriendo cuando hacemos movimientos en juegos de pelea. Y digo juegos de pelea porque frame data no es único de Tekken, cualquier juego de pelea, e incluso cosas que no son juegos de pelea, miden todos los movimientos en frames, marcos o cuadros. Los cuales son la unidad de tiempo que se utiliza para medir tiempo en juegos y voy a profundizar un poquito ahorita. Tekken es un juego que corre a 60 cuadros por segundo, o 60 marcos por segundo, o 60 frames por segundo. Es decir, la plataforma en la que están jugando Tekken está procesando 60 imágenes y mandándola al monitor 60 veces cada segundo. Está mandando 60 imágenes cada segundo al monitor. Y de hecho esta es la unidad más chiquita de tiempo en la que piensa el juego. Y esto tal vez vaya a cambiar el frame rate, o sea cuántos cuadros por segundo está mandando la plataforma al display. Pero por cómo funcionan los juegos y como miden los tiempos en marcos, siempre se ha utilizado y realmente se va a utilizar los frames para medir el tiempo. Un frame en Tekken o cualquier juego de peleas que esté corriendo a 60 frames por segundo, corresponde a un sesentavo de segundo, o 16.66 milisegundos aproximadamente, si es en la división, eso es lo que le va a salir. Y bueno, empezando ya con cosas más llegadas de Tekken, les enseño este diagrama que enseña Ryu, el cual no es un personaje de Tekken. Pero se me hizo una muy buena imagen que está demostrando lo que les quiero explicar hoy. Todos los movimientos en juegos de pelea consisten en tres fases. Primero, el inicio. Cuando nosotros apretamos un botón, por ejemplo Down 4, lo van a ver abajo de la imagen porque la imagen está tapando todo. Va a tener un inicio en el cual no va a estar pegando al oponente. Este se le conoce como el Startup o el Inicio. Este Startup va a tener, va a ocupar algunos frames de tiempo. Y a los frames que se están ocupando aquí se les llama los frames de impacto en Tekken. Voy a profundizar sobre esto después de esta explicación general. El siguiente, la siguiente fase que sigue del movimiento es la fase activa. En la cual el movimiento ya está en posición de impactar al oponente si es que está en rango del ataque que estamos aventando. Y finalmente está la recuperación, que es cuando nuestro puño o patada está regresando al personaje. Y el personaje ya va a poder ser controlado de nuevo cuando acabe la recuperación. Y estas tres fases son muy importantes para poder entender cuándo puedes apretar botones y cuándo no. O qué tan rápidos son los botones que deberías estar aventando. Ya sea en el juego neutro o cuando te están presionando. Si no saben qué es el juego neutro no se preocupen, es un video aparte. Voy a poner un poll al final para ver qué tema quieren que profundicen en el siguiente video. Vamos a empezar con un ejemplo un poquito más práctico. Voy a sincronizar con Power 3 y voy a hacer Down Power 1. Me parece que sí grabé bien, déjenme verlo. No, me tardé. Spameé un poquito y yo creo que eso ya debería de estar bien. ¡Perfecto! Ok, déjenme ponerlo en corto aquí para que esta acción se repita una y otra vez. Vamos a repetirlo. Grabé Forward 3 a Down Forward 1. Y me voy a dejar pegar por el Forward 3. Pueden ver que después de que me pegue el Forward 3, si yo hago el mismo movimiento que Kasumi, los dos nos pegamos. Esto ya les dice que después de que me pegue el Forward 3, la Kasumi del Domi y yo estamos sincronizados. Básicamente, si apretamos el mismo botón, nos vamos a andar golpeando, como pueden verlo aquí. Y esto siempre va a pasar. Pero si yo aprieto un botón que es más rápido, le voy a ganar. Y en el caso contrario, que yo aprieto un botón más lento, ella va a ganar. Estoy apretando botones. Van a ver aquí que estoy spameando el 3, ¿no? Así, bien duro. Esto se debe a que el startup de estos movimientos es distinto para cada uno de ellos. Y utilicé el Forward 1 porque sé que tiene un startup más o menos medio. Vamos a aprender el display que tanto hemos pedido en la comunidad de Tekken. Que nos den ya en el juego y por fin lo puedo usar. Aquí tenemos la información de frames. Y la puedo mostrar de manera detallada. Ahora quiero que vean el lado derecho. El primer numerito que estamos viendo que es el startup frame. Son los frames en los que se va a tardar el movimiento que está haciendo Kasumi en impactar. 13. Luego vamos a profundizar en los otros números. Pero está diciendo que el startup de Down Forward, ¿no? Es 13 frames. Ahora, si yo detengo la grabación y hago, por ejemplo, un jab. Si ven el startup de lo que acabo de usar, dice 10. Si yo hago, digamos, 1 más 2. 1 más 2 es mal ejemplo. A Down Forward, ¿no? Es que tiene varios golpes. 13. Si uso 4. 11. ¿No? Si uso 3. Deberían de ser 15. Eso yo lo sé porque lo busqué en una tabla de Excel. Básicamente. Que está en internet y es la que ha estado usando la comunidad por mucho tiempo. Y voy a poner el link en la descripción del video. Si es que no tienen el DLC de frame data, pueden utilizar estas tablas para saber el frame data de los movimientos. Y voy a ir uno por uno. El primer número importante es la primera fase de los movimientos de Tekken. Que son los startups. Los startups te dicen qué tan rápido es un movimiento. Es decir, yo sé que el Jap es más rápido que el Down Forward 1. Porque tarda menos frames en salir. Y eso es lo que nos está indicando aquí la interfaz. Con el startup frame. Entonces, cuando Kasumi nos está sincronizando con el Forward 3. Si yo hago algo más rápido que ella. ¿Qué fue esto? Perdón. No sé qué está haciendo mi computadora. Si hago algo más rápido que ella, la voy a interrumpir. Si hago algo que tiene la misma velocidad, vamos a intercambiar. Ven que los startups frames son exactamente lo mismo. Y nos estamos golpeando. Si hago algo más lento, ella gana. Y eso es lo que es el startup frame. Es básicamente qué tan rápido es el movimiento que estoy haciendo. El startup frame es tan importante que se tiene realmente notación especializada en todos los juegos de pelea. Para indicar en cuánto inicia cada movimiento. En Tekken se utiliza la I. Cuando yo estoy haciendo un Java, estoy diciendo que estoy haciendo un I10. La I significa impacto. Estoy diciendo que el Java impacta en 10 marcos o 10 frames. En el caso del Down Forward 1 es I13. Es decir, impacta en 13 frames. Y en el caso de, por ejemplo, 4. Está impactando en 11 frames. Y ese es el primer número que están viendo aquí. Ahora voy a grabar otra situación. Y tal vez ustedes ya han estado en estas situaciones. Y no han entendido por qué pasa lo que está pasando. Y les voy a mostrar ahorita. Voy a grabar dos situaciones. Vamos a dejar este slot aquí prendido. Voy a grabar a Kazumi haciendo primero jab, jab. Uno tras otro. ¿Ok? El segundo caso. Va a ser... Down Forward 1, jab. Grabé dos jabs. Por masero. En cualquiera de los dos casos voy a masear jab. Nada más para mostrarles lo que está pasando en las dos distintas situaciones. Ella me gana, ¿no? A pesar de que estamos haciendo el mismo movimiento. Ella está ganando consistentemente cuando yo estoy maseando aquí mi jab. Estamos haciendo exactamente el mismo movimiento. Pero en otra situación donde hace Down Forward, ¿o no? Soy yo el que está ganando. Y la razón de esto, de hecho es un tanto talachuda, ¿no? De explicar. Pero vamos a hacerlo. Ok. Vamos a poner a Kazumi a cubrir todo. Cuando yo hago un movimiento e impacta en el otro personaje, la pongo a bloquear. Mientras está bloqueando, el personaje no puede ser controlado por nuestro oponente. Está básicamente aturdido, ¿no? A este periodo de aturdimiento se le llama Block Stone. O tratando de traducirlo aturdimiento durante bloqueo. Yo estoy aturdido porque estoy haciendo movimiento. No puedo hacer otra cosa, ¿no? Puedo masear cuatro, todo lo que quiera. No va a salir. Ella no puede hacer nada porque está aturdida por bloqueo. Entonces los dos estamos en una situación de aturdimiento, ¿no? Y dependiendo de quién se recupere primero, alguien va a tener una ventaja o desventaja. Y en el caso de que esto esté sucediendo, mientras uno de ellos esté bloqueando, se le llama desventaja o ventaja durante bloqueo. Y es el segundo número que nos está mostrando el juego. Cuando yo estoy haciendo un jab y Kasumi bloquea, pueden ver que Kasumi de la izquierda está en más uno. Es decir, se recuperó un frame antes que Kasumi de la derecha. Sin embargo, cuando hace down forward 1, está en menos tres. O lo que es decir lo mismo. Se recuperó tres frames más lento que Kasumi de la derecha. O he dicho de otra manera, el jab 1 te deja en un marco de ventaja y el down forward 1 te deja en tres marcos de desventaja. Entonces, debido a esta ventaja y desventaja, si yo me pongo a machear un jab, ¿no? Aquí. Ella siempre va a ganar si estamos haciendo el movimiento. Porque yo estoy en una desventaja de un marco. Básicamente su jab está saliendo antes que el mío. Y aunque yo lo esté macheando y estoy tratando de apretarlo de la manera más rápida, nunca voy a ganar. Y lo mismo pasa en otras situaciones. Ella está en menos tres. Tengo tres marcos de ventaja. De hecho, puedo hacer cosas un tantito más rápidas, ¿no? O más bien, puedo hacerlas más lentas. Y de todos modos, le voy a ganar. Ella puede estar macheando su jab. Que sale en desframes lo más rápido que ella quiera. Nunca me va a ganar. Y esto es debido a la ventaja y desventaja que se crea. Cuando un golpe está impactando. Y alguien se recupera antes que otra persona. Lo que les enseñé al inicio del video del forward 3. Ahora ya viendo esta interfaz de frame data. Es que el forward 3, si lo pueden ver ahí en tiempo. Vamos a dejar que ella deje de hacer eso. El forward 3. Pueden ver que está en cero. Estamos neutros. Significa que ninguno de nosotros está en ventaja. Si los dos apretamos el mismo botón. O botones que tienen la misma velocidad. Ninguno va a ganar. Los dos perdemos, ¿no? Es justamente lo que está pasando aquí. Me pega. Estamos neutros. ¿Qué está pasando? Si son jabs, ¿no? Ah, esa sí nos da un forward 1. Como los dos estamos haciendo algo que impacte en 13 frames. Nos golpeamos. Pero si yo hago algo que impacte en 10. Yo gano. Si hago algo que impacte en 11. Igual gano. Si hago algo que impacte en 14. Ok, es I-14. Allá va a ganar. Siempre. La única manera en que yo pudiera ganar. Es con cosas más rápidas. Y eso es lo que es el frame data. Realmente. En resumen. Y ustedes van a ver en las tablas de Excel. De nuevo voy a mostrar aquí. Las tablas de frame data. En la sección de frame data. El startup es el inicio. La segunda columna que están viendo hoy. El block frame. Es la ventaja o desventaja que deja un movimiento. Cuando es bloqueado. Y cuando es bloqueado. Nos puede dejar en ventaja o desventaja. Si es positivo. Significa que nosotros aventando el movimiento. Y forzando al enemigo. Al oponente. Que lo bloquee. Tenemos marcos de ventaja. Es decir. Podemos hacer cosas. Y vamos a ganar. Si hacemos algo suficientemente rápido. Y como se podrán imaginar. El bloqueo no es lo único que sucede. También sucede durante el golpe. La ventaja es distinta. Si yo pego. En este caso como pueden ver es más 6. Pero si bien aquí. Si bloqueo. Es menos 3. O sea. Este mismo movimiento. Tiene distinta ventaja. Si pega. O es bloqueado. Si yo bloqueo. Puedo ganar con 1. Si me pega. Y yo macho el 1. No sucede. Esta es la razón. Por la que si están más llenos. Después de que alguien los golpeó. No importa que hagan. Seguramente. Les van a pegar otra vez. Porque generalmente. La ventaja. En bloqueo. Es mejor que la ventaja. Durante un golpe. En Tekken. Solamente como una especie de asterisco. Los golpes bajos. Rápidos. Y que. Se agachan. O sea. Que hacen. High crush. Y son más rápidos. Que digamos. 16. Frames. Más o menos. Por ahí. Que tienen. Más o menos. Como 15. Son negativos. Incluso cuando pegan. Vean. Eso es menos 2. Significa que. La Kasumi. Incluso después de que le pegué. Ella tiene 2 frames de ventaja. Si a mí se me ocurre apretar algo. Es posible que yo pierda. Si ella hace algo suficientemente rápido. Y solamente para que sepan. Si los están spameando con lows. Tal vez es buena idea. Apertar algo. Porque lo más seguro. Si es un low. Que los deja agachados. Es que ustedes tengan la ventaja. Bueno. Una vez ya sabiendo. Esto de la ventaja. Y desventaja. Que son. Como pueden ver. Los primeros dos números. Que están aquí. Y son los números. Que estoy tratando. En este video. Realmente nos dicen. Muchísimo. Sobre lo que podemos hacer. O lo que no debemos de hacer. En una situación dada. Por ejemplo. Regresando. A este caso. Que está aquí. La ventaja y desventaja. Me dicen. ¿Cuándo puedo machear? O ¿cuándo no? ¿Cuándo puedo aventar un ataque? ¿O cuándo debo de seguir bloqueando? ¿No? Como en este caso. Si me pego una Fortuna. Me tengo que quedar quietecito. Tengo que bloquear. Ni modo. Bueno. Eso no es verdad. Como estamos en Tekken. Uno puede hacer sidesteps. Entonces. No siempre uno tiene que bloquear. En este caso. Sí. Ya intenté hacer los sidesteps. Y. A veces uno se tiene que aguantar la presión. Dependiendo de la ventaja o desventaja que tenga. Al bloquear o ser golpeado. Ahora. La ventaja o desventaja. Durante el bloqueo. Puede ser tan severa. Que el personaje que estamos controlando. O nuestro oponente está controlando. No alcanza a poder bloquear. Y les voy a demostrar ahora este fenómeno. Voy a hacer un movimiento que yo sé que es castigable. Como se dice en la comunidad. El famoso 112 de Kasumi. Y quiero que vean lo que sucede cuando estoy bloqueando. Ella queda en menos 17. O sea. Yo me recupero 17 marcos más rápido que ella. Después de que bloqueo esto. Tengo 17 marcos para hacer algo. Podría ser un jab que salen 10. 10 es menos que 17. Podría ser uno más dos que salen 12. O podría ser el hopkick. Que yo sé que salen 15. Como pueden ver. La desventaja en bloqueo. Es extremadamente importante de conocer. Existen desventajas extremadamente severas. Existen desventajas no tan malas. Como este uno más dos. Ven que es menos. ¿Qué? Menos 14. Significa que tengo que usar un movimiento. Que inicie en 14 marcos. O más rápido. Para poder pegarle a ella. Antes de que se recupere. En el caso de Kasumi. Ella no tiene algo de 14 marcos. Pero tenemos Down Forward 1. Yo la puedo castigar. Y de hecho Tekken nos indica. En la interfaz. Con un mensaje azul. Dependiendo si es la izquierda o la derecha. De que lado estamos. Que estamos castigando. Es decir. Que estamos pegando durante la recuperación. Del ataque que está aventando nuestro oponente. Si ustedes están en modo práctica. Cubren. Golpean. Y ven esto. Significa que este daño. Es totalmente garantizado. No hay nada que el oponente pueda hacer para detenerlo. No puede bloquear. No puede hacer sidestep. No se puede agachar. Lo único que podría hacer. Potencialmente hablando. Es aventar un segundo movimiento. Que venga del primero que hizo. Como digamos. El Down Forward. Que está aquí. Tiene una extensión. En 2. Y a pesar de que es menos 3. Como tiene una extensión. Les voy a mostrar aquí. Aunque yo aviente el jab. Me va a pegar. Y esto es lo único que podría hacer un oponente. Contra algo castigable. Y me acaba de pegar. Aunque yo estoy aventando mi 1. Que es mi golpe más rápido. Que sale en 10 frames. Eso es porque la extensión sale más rápido que el jab. Bueno. Finalmente resumamos esta sección. Un poquito. Esto es a lo que quería llegar. Con la parte de ventaja y desventaja. Es que ustedes pueden castigar. Cosas que tienen desventaja suficientemente severa. Entonces. Vale la pena de hecho. Saber cuáles movimientos. Son los que dejan a nuestro oponente. En una desventaja tal. Que pueda ser castigado. Esto lo van a ver en muchos lados. Como castigo en bloqueo. Block punish. O simplemente castigo. Y la razón por la que estoy diciendo. Que puede ser simplemente castigo. Es que el castigo en bloqueo. No es lo único que existe. Ustedes pueden pegarle al oponente. Cuando se está recuperando de un movimiento. Incluso si no bloquean. Existen movimientos. Es que pueden ser castigados en golpes. Son pocos. Pero si existen algunos. Que incluso si pegan. Los dejan negativos. Y pueden ser castigados por ello. El único que se me ocurre ahorita. Es Brian. Que tiene un imbloqueable. Que es. Creo que incluso lanzable. Si te pega. Entonces. Para que sepan eso. La otra situación. Donde pueden castigar. Durante la recuperación. De su oponente. Es que tal si no les pegó. No se tienen que preocupar. Por el frame data. Ni nada. Nada más no les pegó. Y están viendo que. El oponente. Se tiene que recuperar. De su movimiento. A esto se le llama. Whiff Punish. O. Castigo por Whiffo. No sé cómo. Poder traducir Whiffo. Básicamente. Cuando le pegan al aire. Y el oponente. Se tiene que recuperar. Eso sucede con Whiff Punish. Generalmente. Para ustedes. Que están empezando. O al menos. Estoy suponiendo. Que los que están viendo. Este video. Están empezando con Tekken. O al menos. Con el concepto de frame data. Uno. Tiene que saber realmente. Tres castigos. ¿No? Porque cada persona. Que está jugando. Su castigo de E10. O sea. Que impacten 10. Que normalmente son los jabs. En el caso de Kasumi. Puedo hacer 1, 1, 2. Y esto siempre va a pegar. Una vez que ya golpea. Si algo es menos 10. Lo voy a poder usar. El menos 12. Bueno. El que impacta en 12. Perdón. Su castigo. Contra movimientos. Que son menos 12. En desventaja. Me parece que este es menos 14. Bueno. Pero voy a usarlo de ejemplo. Yo tengo 1 más 2. Que sale en 12 frames. Y esto es un castigo. Garantizado. Si es que no me tardo. Siempre va a pegar. Y la tercera. Es su E15. El impacto en 15 frames. Es muy importante. Es tan importante. Que tenemos un hombre especial. Para eso. A esto se le llama. Launch punish. O castigo con lanzamiento. Y como pueden ver. Se llama castigo por lanzamiento. Por la razón más obvia. Lo estoy lanzando al aire. Y generalmente. Todos los personajes. Van a tener su primer lanzamiento. En 15 frames. No soy muy bueno. Con Kasumi. Y su ejecución. Pero esa es la idea. El combo. Yo puedo hacer cosas. Y que le pego. La lancé. Y vean. Un tercio de su vida. Por hacer eso que estoy. Porque la puede castigar. Después de bloquear. Launch punish. Es de las cosas más peligrosas. Que existen en Tekken. Y generalmente. Uno trata de evitar. Los movimientos. Que son castigables. Con lanzamiento. A veces. No le queda de otra. A uno. Y existen. Personajes diseñados. Para hacer. Movimientos. Que son. Castigables. Con lanzamiento. Pero tienen sus maneras. De hacer que peguen. Los Mishimas. Son un ejemplo. Muy importante. Sus golpes bajos. Tienen uno. Que es castigable. Con lanzamiento. Pero. Pues. Tienes que agacharte. Y tienen medios. Muy peligrosos. Que te pueden pegar también. Y estos medios. No son tan peligrosos. Entonces. Es muy peligroso. Agacharse contra un Mishima. Y también es peligroso. Mantenerse parado. Y ese es más o menos. El concepto de ellos. Ellos viven. Y mueren. Con sus movimientos. Castigables. Y en eso. Se basa su plan de ataque. Básicamente. Deja de ver mis notas. Para ver. Que más me falta. Ok. Ya expliqué. La notación de I10. I12. I13. Perfecto. Ventaja o desventaja. Castigo de bloqueo. Perfecto. Muy bien. De hecho. Les quiero enseñar. Antes de seguir. Porque. Lo que sigue. No es tanto ya. Ventaja y desventaja. Ya son counter hits. La tabla de nuevo. Esto viene de Arby Norway. Que de nuevo. Les voy a poner el link. Después del video. Pueden ver. Las. Los tres frames. Que. Tenemos que tomar en cuenta aquí. Bueno. Los cuatro. Uno es startup. Es la velocidad. En la que sale un movimiento. Luego es block. La ventaja o desventaja. Con la que nos deja. Si es bloqueado. Hit. Es cuando. Volpea. O sea. La ventaja y desventaja. Es distinta. Generalmente. Cuando pega. Es mejor. No se me ocurre ninguno. Donde el hit. Sea peor que el block. Generalmente. Es mejor pegar. Que ser bloqueado. Y la tercera. Es counter hit. Y. Antes de. Hablar de los counter hits. O más bien. De entrar a que es un counter hit frame. Tengo que explicarles. Que es exactamente counter hit. Existen. Movimientos diseñados. Para que peguen. Antes de que un movimiento. Sea activo. A que me refiero. Son técnicas. Antimaxio. O. Que tratan de hacer. Que nuestro oponente. Deje de apretar botones. Porque tienen propiedades. Específicas. Que se activan. Cuando estamos pegando. Durante el startup. De un movimiento. Vamos a grabar a Kasumi. Hacer algo. Que creo que ya está grabado. Déjenme ver. Ya. No. Quiero down forward 1. Que perfecto. Vamos a grabar. Down forward 1. Jab. Bueno. Dos jabs. No importa. Recuerden. Que aquí. Yo tengo ventaja. Es decir. Todo lo que esté pegando. Le va a ganar a lo que ya aprieta. Vean eso. Siempre le voy a ganar con un y 10. Existe. En el caso de Kasumi. Algo que se llama. Un 4 mágico. Y este 4 mágico. Está diseñado para estas situaciones. Y específicamente para estas situaciones. Para explotar ventaja. O cuando sabes que el oponente va a ser algo más lento que tú. El 4 de Kasumi. Sale en 11 frames. Es decir. Es I11. Es seguro. O sea. Si alguien lo bloquea. No te puede castigar. Pero es alto. O sea. Alguien se puede agachar. Y como pueden ver. Cuando golpea. No hace gran cosa. Para nada. Pero que pasa. Si. Le pego a Kasumi. Mientras está haciendo un jab. Recuerden. Que yo le gano con cosas. Como estamos en menos 3. Si llego algo que empiece en 13 frames. Vamos a intercambiar. Porque tengo 3 frames de ventaja. Dan Forward. Uno inicia en 13. Y es más lento que su jab. Que inicie en 10. Pero como tengo 3 frames de ventaja. Vamos a intercambiar el golpe. Ah. Pero. Ron. ¿No habías dicho que el 4. Sale en 11 frames? Si. Significa que siempre le va a ganar los jabs. Y este 4. Está diseñado para esta situación. Vean. Cuanto daño. Le pude hacer. Porque le pegué. Mientras está haciendo un jab. A esto se le llama. Un counter hit. Y lo pueden ver. En la parte izquierda del display. Si yo estoy pegando. Mientras está saliendo el jab. Antes de que sea activo. Es decir. Durante el startup. Del jab. Justamente cuando está iniciando. Este 4. En vez de ser un golpe aburrido. Que solamente pegue en 18. Bueno. Que hace 18 de daño. Se vuelve. Un combo. Que hace 73. No. Si. No sé si puedo optimizar más. O lo que quieran. Yo no juego caso. Pero me gusta usarla. Para explicar estas cosas. Porque tiene frame data. Muy sencilla. Y fácil de explicar. Para alguien que está. Apenas iniciándose en el concepto. Disculpen. Mi perro está jugando. Con mi stick. Bueno. Con mi hitbox. Entonces. Tengo que tener cuidado aquí. Vamos a ver si puedo hacer más daño. Algo me dice. Que tal vez en el muro. No. No llega. Que lástima. Ok. Pero pueden ver. Incluso sin hacer tanta optimización. Llegué a 52 de daño. Y hace rato hice 73. Creo que el combo que normalmente hago. Cuando estoy jugando Kasumi. Hace 59 de daño. Ese no es mi perro. Es el perro del vecino. No sé por qué es tan ruidoso. Mi perro es mudo. Pero bueno. El punto. Es que los. Counter hit launchers. Son una herramienta. Muy común. Para contrarrestar el macheo. O básicamente. Cuando alguien está atacando. Fuera de lo que le dicen. Su turno. Tal vez hayan escuchado. Este concepto de turno. Es decir. Cuando tú estás en ventaja. Su turno. Cuando estás en desventaja. No es tu turno. Y la razón por la que se utiliza. Esta terminología. Es porque generalmente. Es mala idea. Apretar botones. Cuando estás en desventaja. Esto no es del todo cierto. ¿No? Porque si piensan. Imagínense que me pegue el down forward 1. A pesar de que todo. Todo me gana. ¿No? Por velocidad. Existen movimientos. Que pueden pasar por abajo de altos. ¿No? Tal vez yo quiera apretar algo. Algo así. O tal vez se me ocurre nada más. Aventar el jab. ¿No? Porque sí. Porque soy más shero. Pero pues Casumi. Tal vez sabiendo que yo soy más shero. Se le ocurre aventar el 4. A ver. ¿Cuánto daño es en abierto? 58. Y de nuevo. Esto es lo que se conoce como un counter hit launch. No todo hace como en counter hit. Pero muchas veces los golpes son mejores en counter hit que en golpe. O sea, si vamos a ordenarlos. Si un movimiento es bloqueado tenemos... No tenemos tanta ventaja como cuando golpeamos. Y si golpeo en counter hit es incluso mejor. Y de hecho hay movimientos diseñados para que peguen en counter hit y tengan más ventaja. Déjenme prender el counter hit aquí. Debería de estar aquí en si tengo... Quiero prender mi counter hit. Ok. Todo lo que pegue va a entrar en counter hit ahora. Vean esto. La ventaja que tengo es 15. Puedo hacer algo de 15 y ella no me puede interrumpir. Cualquier cosa que sea I15 o más rápido es imposible de interrumpir. Alguien me está mandando un mensaje. Vamos a ver si es importante rápidamente. No voy a editar porque realmente... Ok. No se preocupen. No es nada. Debí de haber puesto mi celular en silencio. Ok. Entró en counter hit y fueron 15 frames. Estas interrupciones. Cuando entra sin counter hit es más 4. Y ahora vamos a ver que asumilo bloque. Menos 12. Entonces vamos de menos 12 cuando es bloqueado. A 4. Cuando es este... Esperen. Uh. Más 4 cuando golpea. Y más 15 cuando entra en counter hit. Entonces pueden ver la diferencia entre bloqueo, golpe y counter hit. Son 3 cosas extremadamente distintas y van a tener ventaja distinta. Espero que esto les ayude a saber cuándo pueden machiar o cuándo no. Y de hecho les quiero enseñar una situación importante. Que es como una extensión de este concepto de counter hit launcher. Y es algo que seguramente les ha pasado a ustedes. Pero nunca lo han detectado. Si no sabían de esto. Y nada más se preguntaron. Oye. ¿Por qué me acaba de entrar un combo así todo marrano? Cuando yo solamente quise atacar. Kasumi. Y generalmente todos los personajes tienen alguna herramienta como esta. O equivalente. Tiene el fly 1 más 2. Esta cosa que acabo de grabar. Es más 4. La deja con 4 frames de ventajas. Y yo lo bloqueo. Pueden ver que aquí estoy bloqueando. Y me tardo muchísimo en poder controlar a mi personaje de nuevo. Estoy macheando. Y vean cuánto tiempo se tarda. Esto puede ser explotado. Y algo muy común que van a ver. Kasumi. Si han estado poniendo atención. Se lo van a imaginar. Es. Esperen. Hacerlo. Y si se me ocurre mashear algún ataque que no sea un high crush. Porque el 4 es alto. Me va a entrar un golpe. En counter hit. Y me van a aventar un combo. A esta situación se le conoce como frame trap. O como trampa de marcos. Y la razón de esto es porque es básicamente una trampa que se activa por ventaja de marcos. Y que tú la activas al mashear. Los frame traps son generalmente cosas que ocurren. Cuando has convencido a tu oponente de que es buena idea apretar botones en alguna situación. Y después explotas este hecho. Aventando un counter hit launcher. O alguna cosa que entre durante el inicio de esos golpes. Al Leroy tiene uno muy famoso. Que es el back 1 más 2 me parece. Inicia en 12 frames. Es medio y es seguro. Imagínense. Si lo tuviera Kasumi. No habría nada que yo pueda hacer. No. Ni siquiera el dick jab que estoy aventando aquí. Que salen 10 frames. Como ya está en más 4. Tengo que hacer cosas que salgan en 6 frames o menos. ¿No? Para ganar. Pero no hay tal cosa. Como 6 frames o menos en Tekken. De hecho. Para finalizar. Si había definido lo de la inseguridad o seguridad de los golpes. Y esto lo voy a poner en las notas. Es una lástima que se me haya ocurrido decir esto al final. Cuando un golpe en Tekken. Es menos 10 o más. Se considera inseguro. O castigable. Había dicho que inseguro es castigable. Es cuando hay suficiente desventaja para que entre un golpe. Si es cierto. Eso es cierto en general. Pero en Tekken específicamente. Menos 10 es el umbral de seguridad. Porque la mayoría de los personajes. Tienen su movimiento más rápido. En E10. Y generalmente es un jab como este. De Kasumi. Y el lanzamiento está en 15. Entonces ahí está el Launch Punishable. Entonces castigable es 10. Castigable con lanzamiento. Generalmente es 15. Esto no siempre es cierto. Va a depender muchísimo del personaje que están utilizando. Déjenme ver si me faltó algo aquí con mis notas. Si les he estado siguiendo afortunadamente. Esta vez fue un poquito más ordenado. Excepto por ese tema delirias. O del menos 10 y castigable. En las notas voy a poner más ejemplos. De movimientos importantes. Ya sea en castigo o en counter kill. Y espero que esto les ayude. A mejorar su juego de Tekken. Bueno. Muchas gracias. Y creo que esto les debería de estar llegando. En la noche del 6 de enero. Entonces. Felices reyes. Y nos vemos en la siguiente. Voy a dejar un poll. Para el siguiente tema. Que queramos tratar. Y ya estoy preparando el video. De agachado. O del estatus de agachado. No tiene un título todavía. Todavía no sé. Pero quiero explicarles. Cómo se hace el. Cómo se usa. El estatus de agachado. En Tekken. Porque no es lo mismo. Que en otros juegos de pelea. Generalmente. Si es muy similar. Al de otros juegos 3D. Pero si ustedes vienen de juegos 2D. O lo que sea. Va a ser muy distinto. A lo que están acostumbrados. Porque hay un estatus adicional. Al agachado. Que tienen que tomar en cuenta. Cuando estén castigando golpes bajos. Pero bueno. Eso está fuera. De el tema de este video. Esta fue la explicación de Frame Data. De una manera muy corta. Y espero que haya sido accesible. Para ustedes. Y les haya dudado. Hasta luego.